Tres, posesión de las y los miembros principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias. Gracias. Señor Presidente, con su autorización doy lectura al documento correspondiente. Quinto, miércoles 6 de junio de 2012, oficio guión 2397 guión CPCSS guión 2012. Remito a usted, arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional en su despacho. De mi consideración, por exposición del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, remito a usted copia certificada de la resolución número 003 guión 189 guión CPCSS guión 2012, de 6 de junio de 2012, por medio de la cual el Pleno designa a las y los miembros principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral, al haberse cumplido todos los procedimientos conforme lo establece la Constitución y la ley. Atentamente, Antonio Velázquez Peso, secretario general, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señor presidente, con su autorización doy lectura a la parte resolutiva. En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, resuelve. Primero, designar como miembros principales del Tribunal Contencioso Electoral, después de haber respetado el orden de puntuación y los principios de paridad de género e interculturalidad, a las y los siguientes ciudadanos principales. Nombre, Guillermo González Orquera, María Catalina Castro Llerena, Lenin Patricio Baca Mancheno, Patricia Adelina del Carmen Zambrano Villacrés, Miguel Ángel Pérez Astudillo. Segundo, designar como miembros suplentes del Tribunal Contencioso Electoral, después de haber respetado el orden de puntuación y los principios de paridad de género e interculturalidad, a las y los siguientes ciudadanos suplentes. Nombre, Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián Cabrera Peñarrera, Sandra Elizabeth Maldonado Puente, Oscar Williams Altamirano, Mérida Elena Nájera Moreira. Tercero, disponer al secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de inciso final de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, notifique la presente resolución a la Asamblea Nacional para los fines legales pertinentes. Y cuarto, disponer al secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, notifique esta resolución a las y los ciudadanos designados como miembros principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. Dado en la ciudad de Quito, a los seis días del mes de junio de 2012, Marcela Miranda Pérez, presidenta, Antonio Velázquez Peso, secretario general. Hasta ahí el documento ingresado a esta secretaría, señor presidente. Señoras, señoras, señores, Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián... Perdón, estoy con la lista de suplentes. Perdónen ustedes. Señoras, señores, Guillermo González Orquera, María Catalina Castro Llerena, Lenin Patricio Baca Mancheno, Patricia Adelina del Carmen Zambrano, Miguel Ángel Pérez Asturillo. Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de miembros principales del Tribunal Contencioso Electoral. Si así lo hacen, que la papia y el pueblo ecuatoriano los reconozca. Si al caso contrario, los Jusli están ustedes legalmente posicionados. Gracias. 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 Señoras, señores, Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián Cabrera Peñerrera, Sandra Elizabeth Maldonado Puente, Oscar William Altamirano Melida, Elena Nájera Moreira. Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de miembros suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. Si así lo hacen, que la papia y el pueblo ecuatoriano no los reconozca. Caso contrario, los Jusli quedan ustedes legalmente posicionados. Gracias. 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 Gracias.